El tipo de obra generativa de imágenes como la que propongo normalmente va acompañando a la música, casi siempre música electrónica, sea más de fiesta o sea más académica, pero siempre está supeditada, siempre ha estado supeditada a la música. Esto va cambiando, pero todavía no es habitual que el protagonista sea la imagen. Digo el protagonista, pero no el único actor, porque Carmen y Santi Bronquio, los otros dos intérpretes que van a hacer sus conciertos ese mismo día, subirán en un momento dado a apoyar el lenguaje visual, porque de alguna forma queda un poco pobre, o como al principio el cine mudo, también había un tipo con una pianola para darle algo de ritmo. Entonces, al final, lo que he estado pensando más esta mañana, ayer, es que realmente no va a ser una obra solitaria, sino que su percepción dependerá luego de lo que hagan Carmen y Santi. De manera que no voy a hacer una obra en solitario, o no voy a ser el único autor de la obra cuando haga otra. Por otra parte, uso para generar esta obra software de programación, programación paramétrica con nodos, y quizás lo interesante es que va a ser una obra profundamente figurativa. Normalmente, este tipo de producciones tienden a tener un carácter más abstracto, porque de alguna forma es más económico a nivel computacional. Cuando usas figuración, necesitas sobrecalentar, o necesitas exprimir mucho la capacidad computacional del ordenador para manejar estas figuras, estos cuerpos en 3D, o estas cosas. Entonces, yo creo que va a ser una cosa diferencial que no suele aparecer. Y, bueno, no sé si hay alguna cosa más que... No, que se hace un cuerpo, cuéntalo. Sí, sí, en este caso, estará centrada en el cuerpo, en el mío. Yo estaré en el escenario con una cámara kinética que recoge los movimientos de mi cuerpo y los traduce a lenguaje visual. Luego, esto capta no solo X y Y, como una fotografía normal, sino que capta la profundidad. Entonces, con estos valores en los tres ejes es lo que va a ir modificando o generando distintas imágenes, distintos movimientos en las imágenes. En las imágenes finales, ¿no? Entran dentro del algoritmo y modifican alguna cosa. Entonces, eso es figurativa porque fundamentalmente se va a basar en el cuerpo mío en directo. Entonces, al principio, incluso con un fonendoscopio electrónico, captaré el láctido del corazón para empezar a generar señales MIDI que empiecen a generar un ritmo para componer la obra. Y, bueno, yo creo que esa dualidad en el escenario entre la imagen física real que yo estaré ahí y la que se va a ir produciendo generará tensiones que son las que vamos a explorar en la obra. Muy bien. Bueno, entonces, bien se ve que el proyecto de Miguel está haciéndose, ¿eh? Está haciéndose y será el próximo fin de semana cuando termine los términos en los que estamos. Luego, entiendo yo, por lo tanto, este diálogo contigo como un primer ensayo. Es un primer ensayo porque ya ahora tu cuerpo está siendo digitalizado, el mío también, los gestos, la palabra, la voz y se verá que no somos autómatas sino que respiramos. O sea, a mí los latidos del corazón míos esto no va a salir, los tuyos sí saldrán pero, por lo menos, que respiro y que tengo que tomar el aire para hablar eso se va a plasmar en esta grabación que ahora mismo se está haciendo. Bien, entonces, entro en la cuestión para mí de fondo y es que las tecnologías digitales por utilizar ese término que yo casi lo prefiero hoy en día estamos siendo tú y yo digitalizados ahora mismo y, por lo tanto, vamos a pasar a ser tecnopersonas dicho en mi terminología tú y yo somos personas, tenemos nuestra máscara habitual pero en el momento en que pasemos a ser digitalizados a un proceso de realización, de edición que se va a hacer de este mismo diálogo entonces esto va a ser como un preludio de lo que luego va a ser tu proyecto, tu obra con unas tecnologías informáticas ya mucho más sofisticadas mucho más complejas Como nuestro propio telonero, de alguna forma Eso, tú eres telonero de ti mismo y un placer contigo de serlo también Bien, entonces, quiero decir con ello que esto es la cuestión de fondo para mí es decir que estamos siendo escritos estamos siendo escritos y cuando tú ya con el fonetoscopio escribas, escribirás digitalmente los latidos de tu corazón y esto generará imágenes generará imágenes acompañadas de sonido y entonces efectivamente vas a generar un tecnocuerpo tu propio cuerpo se va a transformar en un tecnocuerpo pero ya con sistemas tecnológicos sofisticados, profesionales con un software que ya eres un experto en el uso etcétera, etcétera y por lo tanto va a ser una experiencia muy importante para ti la de generarte a ti mismo en tanto tecnocuerpo con los latidos, etcétera, etcétera Vale, entonces, yo quiero resaltar esto porque esto es escritura en mi término es característica universal la digitalización es una modalidad nueva, actual de la característica universal, la etniciana pues como las partituras es característica musical la posibilidad, los códigos en general el alfabeto, los ideogramas entonces el desarrollo en general de las distintas técnicas de escritura yo creo que es lo más importante que hemos hecho los seres humanos efectivamente, como diría Víctor solo los seres humanos escribimos o sea, los animales dejan huellas dejan huellas cuando caminan, etcétera y dejan residuos pero no escriben o sea, dejan trazas pero no es lo mismo la escritura entonces, insisto en que el salto a la escritura en cualquier producción humana es un salto cualitativo y ahora que han surgido las escrituras digitales entonces es un salto hiper cualitativo o sea, es una envergadura incalculable en el cual estamos y en el cual hay que experimentar y efectivamente, eso transforma al arte completamente de acuerdo aparecen nuevas modalidades de arte nuevas modalidades de música pero también de artes de la imagen entonces, Gini ocurre algo que me parece interesante es que mientras se hace mientras el show o el concierto digamos, se está llevando a cabo realmente no se está escribiendo no, 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 es escrito no, no, sí es escrito y borrado instantáneamente de acuerdo los que sí que escriben van a ser las cámaras que van a grabar el concierto el instrumento de escritura actual es la cámara y tú tendrás una cámara de más envergadura pero no se graba no queda registro tal como se escribe va desapareciendo no puede volver atrás no puede cambiar cosas posteriores de manera que acontece y desaparece eso me parece muy importante y quizá eso lo conecta con la música de alguna forma es un discurso que no tiene donde funciona el principio el segundo principio de la eternodinámica no es reversible o sea fluye y seguirá fluyendo independientemente de que quede grabado eso es completamente cierto o sea que muy bien y bueno entonces está la cuestión Miguel de los autores y los intérpretes que es el tema al fin y al cabo de este año aquí en Ronda porque de alguna manera hay otros autores como has dicho tú eres el autor principal sin duda de tu proyecto pero también vas a ser intérprete de ti mismo o sea intérprete de ti mismo en el sentido de que te vas a escenificar vas a hablar pero vas a ser escrito por la cámara que filme cuando la obra el proyecto tuyo se presente el fin de semana que viene tú vas a ser escritor pero a la vez vas a ser escrito tecnológicamente esta es un poco la que piensas al respecto sí bueno es una situación un poco extraña porque realmente no sabes a qué atender como prioridad dices que estoy de acuerdo que de alguna forma soy el autor y el ejecutante y el intérprete yo creo que eso es así porque es un medio relativamente joven hablamos otro día sobre la posibilidad de generar partituras de estas obras y es una posibilidad real pero que en la práctica no existe no conozco ningún caso de algo así siempre el autor es el que ejecuta la obra en dicto por otra parte y un poco siguiendo con lo que hablaban José María y Paco Seco es importante el concepto del instrumento porque de alguna forma es verdad que hay un hardware y un software predeterminado pero cuando tú abres ese software al principio está completamente en blanco no hay nada y tú vas generando el código entonces claro de alguna forma estás también generando el instrumento o el tecno intérprete hablando lo generas tú mismo claro lo generas tú mismo pero no sé si lo estás construyendo o lo estás instruyendo estás enseñando ambas cosas a la vez entonces de alguna forma también te conviertes como en el luthier de tu orquesta o de tu instrumento entonces viéndolo así un poco de vértigo porque claro dice bueno ¿quién soy? ¿qué hago? y ¿a qué debo atender primero? ¿cuál es la necesidad? hay otros artistas en este campo por ejemplo Klaus Obermayer que es uno de los pioneros en este campo hablando con él un día nos contó que él programa sus piezas hasta donde sabe si ya le supera su conocimiento de programación se lo manda a unos japoneses que son unos hachas y lo hacen ellos claro ese es una posición muy privilegiada normalmente no no tienes esos medios y claro compones y hasta donde tu conocimiento de programación llega a veces descubres algunas cosas nuevas y otras veces estás siempre peleando con tu propio límite de conocimiento computacional y con la propia capacidad computacional del equipo que usa que aunque son equipos buenos profesionales no es ilimitado tiene mucha capacidad sorprendente pero no es ilimitada y si le exige más de lo que es capaz de dar la interpretación no la obra no se resiente pero si la interpretación de la obra porque se ralentiza caño frame por segundo y de pronto te ves con un intérprete sobrecargado que le está pim pim diendo más de lo que es capaz de dar y no sabes muchas veces si es culpa tuya o es culpa del aparato ¿no? digamos ¿hasta qué punto son trasladables conceptos clásicos de la teoría musical a esta nueva modalidad de digamos de concierto visual que tú vas a hacer en donde hay música por supuesto pero predomina lo visual entonces yo te pregunté ¿te acuerdas? por la noción de timbre para mí un instrumento musical tiene su timbre entonces te pregunté si este software que es uno de los instrumentos musicales que tú vas a hacer o incluso ese software modificado por el japonés si cuando el japonés modifica y te da un consejo y te mejora añade un timbre diferente por el hecho de introducir un nuevo software es decir si un software musical cabe trasladar al software la noción de timbre y a lo visual también o sea yo en principio pensaría que sí pero vamos ¿qué piensas tú? Sí yo creo que sí existe un timbre ligado a cada software porque no hay tanto software para hacer este tipo de cosas hay tres o cuatro diferentes y cada uno es más potente en unas áreas y menos potente en otras algunos son más eficientes computacionalmente pero a lo mejor el renderizado de las imágenes es menos fino de alguna forma o al revendo entonces sí que hay un timbre general marcado por el software pero día mejor muchos timbres en cada software de manera que dependiendo del camino de programación que elija si quieres trabajar basándote en la capacidad computacional de la CPU o si lo prefieres hacer en la tarjeta gráfica por ejemplo dar distintos comportamientos que se traduce luego a distintas personalidades en la imagen de alguna forma movimientos diferentes velocidades diferentes de manera que puedes saber en qué parte del ordenador está trabajando o está trabajando otro solo con el resultado final lo que antes comentaba entre Paco y José María Centro de Verdun es decir lo que es posible al cambiar para cada instrumento entonces tú vas a pasar a la GPU precisamente para aumentar las posibilidades digamos de elaboración de las imágenes y del sonido que vas a hacer mientras que con la CPU no te bastaba entonces utilizas un nuevo instrumento que ya está generado ya está fabricado quiero decir aunque tiene variantes luego en función de los distintos programas de software porque son instrumentos de imagen y de sonido muy complejos yo vengo aquí con mi instrumento esto es un instrumento de escritura de música de imagen por antonomasia hoy en día no me refiero a la manzanita sino al ordenador en general entonces yendo también a lo que se comentaba anteriormente por enlazar con los diálogos anteriores Isabel decía que no puede ir con el piano de cola entonces yo tampoco esto no hay un piano de cola aquí pero si hay un piano o sea digamos en un ordenador llevas los técnicos instrumentos y con esos instrumentos busco una noción de la que tú y yo hemos hablado o sea igual hay que distinguir entre instrumentos que por supuesto son técnicos y tecnológicos los instrumentos pero en el momento en que pasamos al sistema digital yo uso el término tecno con el prefijo tecno siempre cuando ya algo ha sido digitalizado entonces estamos pasando a ser tecno personas porque estamos siendo digitalizados y tu proyecto tu música tu imagen tu corazón pasará a ser tecno corazón en el momento en que los latidos de tu corazón se plasmen entonces dado mi uso del prefijo tecno la cuestión sería si efectivamente uno en este artefacto este enorme repertorio de instrumentos instrumentos de aula de escritura de música de sonido de imagen de movimiento eso es fundamental los gestos están siendo digitalizados en la imagen de movimiento esto procede del cine bien entendido pero hoy en día es que vamos con la cámara yo ya estoy siendo digitalizado en el momento en que me muevo entonces digamos lo que se ha generado es que los instrumentos en general de escritura de escritura también de la música de escritura de la imagen es que van con nosotros así como Isabel Fuentes no se puede llevar su piano de cola y un guitarrista sí y un contrabajista bueno también lo voy a llevar pero en cualquier caso incómodo nosotros o sea un músico un compositor compositor de imagen y de sonido como tú tú viajas con tus instrumentos y te mueves con tus instrumentos ¿qué piensas al respecto? sí es cierto lo que pasa es que no te puedes encariñar demasiado por los instrumentos porque duran poco un ordenador lo vas cambiando cada cierto tiempo el software mismo hay actualizaciones constantes de manera que aunque la obra se pueda seguir reproduciendo en actualizaciones futuras del software probablemente en esas actualizaciones es una obra antigua ya porque no estás aprovechando otras capacidades que ofrece antes hablamos del tecnotimbre una cosa que yo creo que es importante es que ese tecnotimbre tiende a desaparecer en el sentido en el que el desarrollo de los software va aumentando y un poco su aspiración es a no dejar huella en la pieza que tu capacidad de maniobra maniobrabilidad interna sea tan amplia que al final pueda borrar esa huella del proceso y que solo quede la imagen que tú tú querías o como tú quieres hacer el compositor artificial hay software que compone música hoy en día casi toda la música comercializada los disyokis está todo un disyokis es un mezclador pero en realidad él compone un concierto eso tiene un éxito loco por las noches un disyokis se hace millonario y es una forma de componer atípica pero posibilitada por la tecnología por completo entonces digamos pudiera suceder que pienses tú al respecto si habrá autómatas que harán la composición la interpretación la distribución la difusión etcétera o por el contrario la música seguirá siendo humana es decir va a haber transhumanos musicales o por el contrario la música seguirá siendo un arte humano ejecutante o intérprete distribuidores no lo sé cuando las máquinas quieran ganar tinelos seguramente sí se metan en la distribución pero mientras tanto yo creo que en ese aspecto al menos sí que tiene que haber una mano humana que sea la que la que mueva el producto generado o el yo lo veo muy muy claro un poco mi background o lo que he hecho siempre la pintura y cada vez veo más claro que hay muchos pintores que utilizan como referencia imágenes generadas por ordenador no solo modificadas por con photoshop o lo que sea sino generadas directamente en en programación o incluso imágenes generadas por inteligencia artificial que generan un tipo de imagen muy específico ahora mismo que a un humano se le ocurriría ese tipo de representaciones entonces hay creatividad hay creatividad de diseño de inteligencia artificial yo no sé si hay creatividad intrínseca pero hay apariencia de creatividad seguro apariencia de acuerdo de Gracias por ver el video.